Las culturas buscan cada vez un reconocimiento social frente a sus semejantes, teniendo en cuenta la variedad que congrega nuestro país. Una de las más importantes y con mayor representación es la afrocolombiana, que en su mayoría habita el Caribe y el Pacífico colombiano. Desde hace un tiempo se han gestado programas académicos al interior del país, con el fin de atender las necesidades educativas en esta cultura. ¡Somos las voces de la Universidad! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestro programa de hoy haremos un recorrido en medio de una de las culturas más importantes de nuestro país, la afrocolombiana, y cómo con el pasar del tiempo se abren cada vez más campos en la educación superior. Para esto es necesario explorar por sus antepasados y crear un contexto mucho más sólido que nos permita entender su evolución actual. Y hablando de exploración, precisamente veremos en nuestra sección y cómo es la historia, un programa académico que nos permitió conocer mucho más a Colombia. Se trata de la Expedición Pedagógica Nacional. Así damos comienzo a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. Hace ya más de cinco siglos desde que llegaron los primeros africanos a nuestro continente. Su arribo fue hecho con los españoles, quienes emprendieron la empresa de conquista en las nuevas tierras que Cristóbal Colón pisó en 1492. Algunos de los africanos que viajaron con los primeros españoles emprendieron expediciones en nuestro territorio. De ellos tenemos pocas referencias, tan solo algunas dispersas alusiones en las crónicas de la conquista. La primera referencia oficial que se encuentra en la historia de América sobre cómo debe ser la presencia de esclavos en el nuevo territorio es la instrucción del 16 de septiembre en 1501. El incremento de la mano de obra esclava fue bastante fuerte, impulsado por el descenso agudo de la mano de obra indígena, que para ese entonces estaba acosada por la guerra, las epidemias y el régimen de trabajo forzado. El mercado producido y reglamentado por España propició la consolidación de compañías mercantiles que ostentaron un monopolio del mercado. La base de este monopolio fue la legislación impuesta por los reyes mediante el llamado asiento. El asiento de negros fue un momento mediante el cual la corona española concedía derechos para acaparar el mercado y proveer esclavos a sus posesiones en las indias. Se oyen murmullos de plegarias y dolor y es de mi carne aquella voz y de mi raza aquel dolor cuando obligados con cadenas a esta tierra un día llegó tierra de América, la patria, la que con su sudor ganó porque me pregunto por qué hoy se ve raro mi color si el algodón que yo sembré jamás tiznado terminó si el oro que al suelo arranqué más rutilante se tornó Durante la trata humana, los puertos de desembarco de estos seres humanos convertidos en mercancía fueron múltiples aunque legalmente permitidos por España solo eran conocidos dos puertos negreros Cartagena de Indias y Veracruz estos fueron los únicos puertos esclavistas el de Cartagena de Indias era el puerto negrero más controlado e importante de América por allí pasaron la mayoría de esclavos con destino a América del Sur la ciudad se surtió de esclavos para múltiples tareas entre las que se pueden mencionar la minería o búsqueda de oro que determinó en gran medida la trata de esclavos así como también el servicio doméstico y el trabajo en las haciendas de azúcar también fueron puertos de ingreso de esclavos de manera ilegal en el territorio colombiano Riohacha, Santa Marta, Tolú y Eldarien en el Atlántico y en el Pacífico Buenaventura, Chirambirá, Gorgona y Barbacoas en Colombia los investigadores manejan cifras para los esclavos africanos que aquí se quedaron y van desde los 120.000 hasta los 200.000 pero además se estima que América solamente recibió un 75% de la gente que fue embarcada el 25% restante moría por las condiciones infrahumanas del viaje o a causa del suicidio por mucho tiempo la inclusión en una sociedad claramente segregacionista solo se pudo dar mediante el blanqueamiento que consistía en mezclar la raza con personas más blancas y así ir aclarando el tono de la piel en las nuevas generaciones gracias a este proceso que venía desde la colonia se fue conformando la mezcla racial que hoy compone en gran medida nuestro país Al interior de nuestras comunidades estos movimientos han fortalecido la identidad han permitido que conozcamos y tengamos una mayor conciencia de nuestro origen y de lo que eso implica adicionalmente que el país conozca y termine por reconocer los aportes de todos los descendientes de africanos en este país a la construcción de la libertad a la construcción económica y está por demar decir que la mayoría de la riqueza de este país la hemos construido nosotros a la construcción cultural por donde uno se meta en los rincones de este país encuentra una danza, una canción, un aire por decirlo de esa manera que tiene que ver con los descendientes de africanos en este país Esta diferenciación racial, aun con el gran mestizaje que se dio definió en gran medida la presencia y territorialidad del país No es gratuito que los afrocolombianos y los indígenas estén concentrados en zonas aisladas y poco centrales mientras que los que cumplieron con el interés mestizo o de blanqueamiento ocupen zonas centrales de producción y comercio Es la concluencia de todos estos esfuerzos a lo largo de muchos años la que se cristaliza en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 donde el artículo 55 transitorio reconoce en primer lugar a la presencia de comunidades negras en Colombia y en segundo lugar reconoce algunos de nuestros derechos al territorio en el caso del Pacífico, a la identidad cultural, al desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales a la participación y a la autonomía Los movimientos indígenas y afrocolombianos de esta época permitieron que para la coyuntura de 1990 donde la reforma constitucional era un hecho existiera un espacio para defender su diferencia e historia Las organizaciones afrocolombianas de base se mostraron como fuerzas políticas capaces de denunciar patrones implícitos de discriminación racial en Colombia el reconocimiento y respeto por la identidad negra además de respetar su igualdad ante la sociedad colombiana Estas bases buscaron relaciones con diferentes actores del país en especial con académicos e intelectuales además de los grupos políticos indígenas que permitieron originar un estatuto que luchara por los derechos territoriales y políticos a los que tenían derecho La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades y para el fomento de su desarrollo económico y social Para poder desarrollar la ley que pide el artículo se creó la Comisión Especial para las Comunidades Negras la que se encargó de elaborar lo que hoy se conoce como la Ley 70 de 1993 Después de la constitución del 91 no hay proceso más participativo que el que hay detrás de la reglamentación de la Ley 70 y pudimos organizar a las comunidades en cada río constituimos una organización y constituimos coordinaciones a nivel subregional y a nivel regional constituimos una coordinación nacional para hacer coherencia para poder unificar las distintas propuestas que salían desde los distintos territorios donde habitan las comunidades En este momento la afrocolombianidad es una realidad en la legislación educativa colombiana inclusive en sus políticas pero está muy lejana su implementación Como espacio político y yo diría técnico está la Comisión Pedagógica para el caso específico de la educación pero este, como todos los escenarios de concertación con el gobierno tienen una debilidad profunda o no debilidad profunda dicho de la manera adecuada es decir, no hay un interés en el gobierno de potenciar por ejemplo temas como la cátedra afrocolombiana temas como la innovación temas como la titulación de los territorios entonces son espacios donde los dirigentes comunitarios llegan, proponen, pero nadie les escucha Lo que desemboca en un impulso de experiencias etnoeducativas desde los 80 que intentan construir una educación pertinente y contextualizada acorde con la realidad de las comunidades afrocolombianas y las características de la educación multicultural que debe manejar el país Era importante conocer la historia de cómo se creó poco a poco la cultura afrocolombiana en nuestro país de esta manera y con un contexto sólido damos paso al trabajo que actualmente adelanta la Universidad Pedagógica Nacional en materia de educación superior y que tiene una estrecha relación con esta cultura La Universidad Pedagógica Nacional no ha estado al margen de estas transformaciones sociales del país y frente al tema ha tenido influencia Una de las influencias es ejercida por los estudiantes que se capacitan en la universidad A mediados del año pasado vino el grupo de teatro de Islas del Rosario a la Semana del Mar en Maloca Yo conocí ahí, digamos, este proceso artístico ambiental y en una charla posterior con un profesor se me amplió un poco el trabajo de esta comunidad Álvaro Hernández había trabajado, había estado en Islas del Rosario y había conocido muy de cerca este trabajo y me contactó con la persona que estaba dirigiendo el trabajo que se llama Lavinia Fiori Logré una cita con Lavinia Ella me mostró todo el proceso y el interés del trabajo en la comunidad y a partir de esto hice una propuesta que presenté al Ministerio del Medio Ambiente me fue aceptada y estuve 35 días en Islas del Rosario haciendo trabajo de guardaparque y un trabajo con la comunidad de Isla Grande Pero además ha sido consciente de la importancia de apoyar procesos de capacitación docente sobre la Cátedra Afrocolombiana Sin olvidar la inserción de la temática multicultural y plurietnica en las discusiones sobre educación que apoyó la formación de tres rutas afrocolombianas en el territorio nacional enmarcadas dentro de la Expedición Pedagógica Nacional La propuesta de ruta afrocolombiana dentro de la Expedición Pedagógica Nacional abre una brecha muy importante en tanto que por primera vez en la historia de Colombia los maestros y las maestras afrocolombianas están pensando desde ellos mismos lo que debe ser la educación para el pueblo afrocolombiano y para el país en general Por primera vez nosotros no somos objeto de investigación sino que somos sujetos de investigación y estamos haciendo mirada, reconocimiento de lo que es el aporte de la cultura afrocolombiana a la construcción de esta nacionalidad Hoy en día la universidad adelanta múltiples trabajos y discusiones en cuanto a la multiculturalidad y plurietnicidad Uno de estos trabajos es el proyecto ¿Cómo insertar los estudios afrocolombianos al currículo escolar? La capacitación que se está realizando con los maestros y maestras del distrito busca dar elementos conceptuales a los maestros en la implementación de los estudios afrocolombianos La cátedra de estudios afrocolombianos se está abordando desde varios enfoques Desde la historia, desde las historias orales, desde la disciplina, desde la historia, la geografía, ciencias naturales, la ética, la danza, en fin, todas estas áreas del conocimiento Además es abanderada de la discusión en el ámbito internacional en el foro latinoamericano de políticas educativas en donde maneja el tema de la multiculturalidad en la educación nacional y latinoamericana Yo creo que para nosotros sería muy significativo si la gente se convenciera que hay que reparar, que hay que hacer una reparación histórica y es que los afrocolombianos deberíamos de tener un espacio en la sociedad colombiana espacio que, no digo que no tenemos alguna parte de ese espacio pero no con la fuerza que debíamos de tener y con la importancia que nosotros representamos en la historia del país El maestro no solamente debe preocuparse por la parte del conocimiento disciplinar sobre los estudios afrocolombianos tiene mucho que decir la historia, la antropología, la sociología, la lingüística inclusive la religión y muchas otras disciplinas pero pedagógicamente lo importante es la forma de presentación la forma de enseñar para que el conocimiento disciplinar no se convierta en un objetivo sino que sea simplemente un medio para ayudarnos a comprender más profundamente los problemas de la realidad de la sociedad afrocolombiana con todos sus problemas y las posibles soluciones Todas estas apuestas son un ejercicio consciente que hace la Universidad Pedagógica Nacional en la que todos sus integrantes le aportan analizando y postulando caminos que integren la diversidad cultural colombiana en general y esta temática como uno de los ejes principales en la construcción de un país plurietnico y multicultural ¿Cuál ha sido la característica? Pues ha sido una discusión más o menos inicialmente entre académicos y entre maestros cuya idea central es que eso sea parte integrante de los currículos escolares pero no por ser importante los currículos va a ser significativo para nosotros Estas comunidades tienen pues características son alejadas muchos de los niños no conocen ni siquiera ya pues la tierra adentro no conocen Cartagena y su concepción del tiempo su concepción del espacio es bastante distinta y una relación con digamos una cuestión académica o con una cuestión así sea desde el punto de vista no formal es bastante educador para ellos Esto puede ser muy importante cualquier manera con la que se aborde la cátedra de estudios afrocolombianos pero que si no se tiene presente que la escuela no es homogénea que la escuela es multicultural y que por lo tanto se debe reconocer esa multiculturalidad que existe en la escuela y en el país de nada valdría abordar cualquier temática de la cátedra de estudios afrocolombianos Yo estoy enamorado de ti Tú eres la razón de mi existir En ti la luz primera yo vi Pacífico yo te amo Cuando de ti me toca partir No sé por qué me siento morir Es algo que no puedo describir Y en la distancia te extraño Continuando con el programa de hoy en nuestra sección Y cómo es la historia Veremos precisamente cómo surgió el proyecto denominado Expedición Pedagógica Nacional Es preciso anotar que desde tiempos inmemoriales la idea de la palabra expedición ha estado infinitamente ligada al develamiento de lo desconocido a la búsqueda de maravillas inimaginadas Los antecedentes de la expedición surgen aproximadamente en los años 80 con los inicios del movimiento pedagógico colombiano Desde ese momento fuerte del movimiento liderado por la Federación Colombiana de Educadores al cual se le sumaron múltiples investigadores y maestros de centros de investigación y de universidades se planteó la idea de la expedición pedagógica como un viaje de los maestros que nos permitió articular cuatro regiones únicamente la región Caribe, la región del eje cafetero el suroccidente colombiano y Bogotá y sus alrededores con lo cual se intentó construir una región centro donde existían las principales redes pedagógicas de este país La expedición ha pasado por varios momentos un primer momento de movilización educativa y social amplia en la cual las redes pedagógicas se resolvieron a invitar a participar en este proyecto de movilización y de viajes a distintas organizaciones que existían en cada una de las regiones y que de una u otra manera estaban relacionadas con la educación y la pedagogía con base en todos los registros de los viajes nos hemos dedicado a la producción de saber pedagógico este es un momento muy especial porque el movimiento pedagógico de los años 80 había reconocido que el maestro portaba un saber propio que era el saber pedagógico y había tratado de diferenciar el saber propio del maestro de los otros conocimientos y disciplinas científicas, etc. le había dado a la pedagogía un estatus propio pero en esta fase de producción de saber en la cual todos los viajeros llegaban con todos los registros visuales fotografías, videos, grabaciones, diarios de campo, etc. pues lo que hicimos fue como generar un tránsito en el cual aún estamos totalmente digamos involucrados que es el tránsito de reconocer al maestro como portador de saber a ser ya productores de saber pedagógico de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy llevándoles dos temas de interés el reconocimiento a una cultura tan importante como la afrocolombiana y los procesos que se adelantan en educación superior desde nuestra universidad también la importancia que toma para la educación del país el proyecto académico Expedición Pedagógica Nacional esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para iniciar un nuevo recorrido en medio de interesantes historias con futuro hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡B site! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.